qué tal amigos de por venezuela nos encontramos con martín pérez martín primero que nada muchas gracias por la oportunidad quiero que nos comentes cómo te trata houston cómo te trata venir acá enfrentarte a los astros a josé altube quien hoy regresa a la alineación titular después de selección bien bien yo siento que esta serie siempre es una de las series más competitivas que tenemos nosotros pienso que somos dos equipos bastantes rivales y venir aquí a houston es bien porque tengo bastantes amistades bastante gente de venezuela y aprovecho también para comer bastante comida venezolana pero bien yo pienso que siempre venir aquí es algo que uno tomó con un segundo aire porque el nivel de competición que hay aquí pues es algo de otro nivel siento que jugar la pelota aquí siento que estamos jugando en venezuela según un béisbol bastante caribeño y es bien bastante bastante divertido en la acera del frente de regresar a josé altube como ya te decía qué palabras tiene para una carrera bastante larga y con un solo equipo con los astros bueno mira josé aparte de que es tremendo tremendo pana es tremendo ser humano tiene unos sentimientos bastante grandes yo conozco a josé desde que josé era antes de ser josé altube que la gente lo conociera mejor lo que me acuerdo de josé en el 2006 cuando estaba en benoco venezuela yo estaba invitado en la paralela y siempre cuando hablo de josé altube hablo de esos momentos cuando venía empezando su carrera como jugador profesional y yo pienso que todo lo que josé altube ha tenido o ha obtenido en estos momentos es parte del trabajo la constancia siento que la humildad de altube es algo que lo identifica bastante y se merece lo que está haciendo mucho más martín los rangers han sorprendido a muchos en este inicio de campaña sin embargo que podemos esperar desde tu propia experiencia de lo que vives adentro del equipo en el club house en el día a día podemos esperar del equipo a final de campaña yo pienso que en los últimos dos días no hemos venido jugando bien yo creo que los últimos cinco juegos han sido unos juegos bastante complicados para nosotros siento que a veces es bueno también que eso pase para que nosotros pues como jugadores lleguemos al suelo y sigamos con la misma humildad pero pienso que a lo mejor harían algunos cambios para el bullpen y eso nos ayudaría muchísimo la verdad lo necesitamos y nada tenemos un equipo para competir con cualquier otro equipo siento que todos estamos en la misma página el ambiente que se vive en el club es bastante divertido aquí no hay ego eso es una de las cosas más importantes que tenemos y nada seguir seguir haciendo las cositas pequeñas del juego para así pues al final de la temporada pasar a los playoff que lo que queremos y seguir compitiendo después de ahí